¡Vamos a ver el segundo saludo! ¡La primera guanacha que nos dice es como en la banda! ¡No hay nada! ¡Salud! ¡Vale, buen momento, les pones! ¡Vale, buen momento! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Echanle esta voz! ¡Oh, oh, oh! ¡Virando como te quieras! ¡No hay nada contigo! ¡Mira que bonito es que la maestra no se vea! ¡Mira! ¡Ale, vea, vea! ¡Mira, vea! ¡Mira, vea! ¡Mira, vea! ¡Mira, vea! ¡Mira, vea! ¡Sabe usted! ¡Como la banda! ¡Mira! ¡No le expresa nada, lo que no! ¡Mira! ¡Liga, vea! ¡Mira, vea! ¡Mira, vea! Como en la banda, no hay nada ¿Dónde se ve? Comenzamos y bailamos a dos y dices ¿Dónde se ve? ¡Sale! ¡Bien! ¡Cantamos revelación afina! ¡Ay, no quiero! Como en la banda, no hay nada ¡Sale! Como en la banda, no hay nada ¡Sale! La salida sube el éxito ¡Y en cambio! ¡Cantamos las manos de la puerta! ¡Oye! ¡Modoro! ¡Cantamos revelación afina! ¡No hay nada ¡Dónde se ve! ¡Ay, no quiero! Oye ¡Venga la balanza! ¡Qué consejo ese! ¡Hálole, papilla, que mete! A gozar mujeres El cantador Robert Oye no Esa noche Bonita reina, 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 reina Y esto es reina Para todos los dioses Y no se rompe Todos los dioses Con su ayuda Ahora le voy a casar Un pegotito de ala Como la barra no hay A ver Échame eso La combinación de fiesta Bandito Daniela La carlos y el tomasito La madre incopable La carlos y el tomasito ¡Venga, caballero! ¡Venga, caballero! ¡Como la banda baila! ¿Cómo se llama? ¡Venga, caballero! ¡Venga, caballero! y una vez y 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